¡Chao Tutti! Estamos en Vomero, Italia A plena pandemia Y la gente aquí Algunos con su macarilla Otros sin macarilla Pero la verdad que hay Demasiada gente En esta plaza Como pueden ver Aquí no hay distanciamiento social Aquí no hay nada Y eso es Simplemente Una plaza pública Donde podemos ver Toda la gente que hay A ver si me puedo subir Mira aquí Cero distanciamiento social A ellos no les importa el virus No les importa nada Esa vaina Lo que hay que gozar ¿Cómo que se llama? Vomero Vomero, Italia Bueno Pero sí Hay mucha gente en la calle Y de temprano todavía Así es que Se jodió esta vaina El virus No va a buscar color Ni país Siempre y cuando la gente No se cuide Vamos a estar en lo mismo Así es que ¡Chao Tutti! Bye Bye Especially Bye Llega K Bye 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 Gracias por ver el video.